El día de hoy prepararemos queso tipo cheddar para untar sin lácteos totalmente vegano. Espero les guste. Y los ingredientes son... ...dos papas medianas... ...una zanahoria grande... ...media cebolla cortada en trocitos... ...tres dientes de ajo medianos... ...una cucharadita de zumo de limón... ...media taza de aceite de oliva... ...un cuarto de taza de agua... ...dos cucharadas de pimentón rojo en polvo... ...una cucharadita y media de sal... ...y una cucharada de maicino. Recuerda que todos los ingredientes te los estoy dejando aquí abajo en la cajita de información. Así que estamos listos. Vamos a comenzar con esta deliciosa receta. Lo primero que haremos será colocar en una olla... ...agua con una cucharadita de sal... ...para cocinar nuestras papas y la zanahoria. Yo en este caso las corté por la mitad... ...para que estuviera lista más rápida. Aproximadamente... ...toman unos 10 minutitos... ...la vamos a tapar... ...y vamos a esperar a que estén listas. Seguimos con lo demás. Mientras tanto vamos a tomar un sartén... ...vamos a colocar un cuarto de taza de aceite... ...y esperaremos a que se caliente. Luego de esto vamos a colocar la cebolla y el ajo que previamente estaban picados... ...vamos a esperar a que se cocine y que suelten ese aroma. Lo dejaremos aproximadamente unos 3 minutitos. Luego lo sacaremos y lo vamos a licuar. Yo utilicé una licuadora de mano... ...tú puedes utilizar la licuadora normal. Lo vamos a colocar junto con el otro aceite que nos había quedado. En total suman una taza de aceite. Vamos a licuarlo bien para que todo quede... ...junto. Nos va a quedar como un juguito... ...que luego vamos a utilizar. Nos debe de quedar algo así... ...totalmente licuado. Ahora en una procesadora o en una licuadora... ...vamos a colocar las papas que ya habíamos cocinado... ...junto con la zanahoria. Vamos a agregar un chorrito de agua. Vamos a colocar la mezcla que anteriormente habíamos licuada... ...la de la cebolla con el ajo y el aceite. Agregaremos una cucharadita de sal. Las dos cucharaditas de pimentón rojo. Y vamos a mezclar todo esto hasta incorporarlo todo. Va a quedar una mezcla fina. Ahora vamos a agarrar un cuarto de taza de agua. Ya yo le había echado la cucharadita de limón. Y vamos a diluir lo que es la cucharada de maicena. Y esto lo vamos a agregar a la mezcla. Esto es para que se espese un poco. Y nos dé esa textura de queso cheddar fundido. Y nos debe de quedar algo así como esto. Ahorita lo vemos un poquito aguado porque no la hemos calentado... ...para que la maicena empiece a activarse. Lo vamos a colocar entonces en un sartén y vamos a empezar a mezclarlo. Y vamos a colocar el fuego medio. Vamos a esperar a que se empiece a espesar. Y nos va a quedar así. ¿Ven? Esa es la textura. Como un queso fundido. Lo retiramos del fuego. Y lo servimos. En este caso yo lo serví con pan. Y con unas tortillitas de maíz. Mmm. De verdad que está delicioso. Arriba les dejo un enlace para que vean más comida vegana. De verdad que esto está divino para compartir con amigos y familiares. Aquí te dejo un enlace. Hazle click y suscríbete. Recuerda que si te gustó esta receta dale like. Comparte con todos tus amigos. Ahí te dejé mi cara para que le des click. Y te suscribas. Y aquí te dejo algunos de nuestros videos. Espero que les haya gustado. Chau chau. Chau chau.